Vamos avanzando a ver si nos acomodamos por la parte posterior a la siguiente, por favor, un poquito más atrás, vamos avanzando, asociación de vendedores de mates de hierba, Carmen Carpintero Urcos, presente en el día de hoy, Urbanización Cristo Salvador también está presente, Hilton estamos contigo, dice su pancarta, muchas gracias compañeras.